Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero, me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero, me haces verte de una manera distinta Contigo mi vida es linda, mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas, y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí, la vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo, abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío, vida que siempre te digo Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Cómo olvidar cómo fue, cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Recuerda, dígame, cuaqué Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que ha mirado mis ojos Yo lloro si no estás No me pregunte por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Hey, qué bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo Oye Tani, la chick masiva está en la casa, cabrones San Luis Sonora Que bonita muchachita Es el Lefty papá